El tema del partido que estaban hablando justamente hace minutos. Jorge Tellerman tuiteó, en el 2006 mientras gobernamos nos tocó lidiar con cada partido peligroso y no dejamos que se juegue con público a pesar de las presiones. Por otra parte, agregó Jorge Tellerman, en nuestra gestión no autorizamos que Chicago juegue justamente con Belgrano en su cancha, ya que nos pareció peligroso. Tuiteó Jorge Tellerman aquí en arroba BDL Víctor Hugo. ¿Algo para señalar? Bueno, sí, era una de las posibilidades, ¿no? Bueno, acá siendo una final tan importante, pensábamos que además con esta cantidad de efectivos, bueno, las cosas, no iba a pasar lo que pasó, o iba a ser más limitado. ¿Las medidas en el sur se tomaron porque los números son cada vez más preocupantes de lo que ocurre en la ciudad y en cuanto al delito? No, no porque haya aumento, pero lo que queremos es que haya disminución. Y entonces pensamos que para poder disminuir las tasas de delito en esa zona, y sobre todo para poder combatir eficazmente el tema del narcotráfico, que es una política que nos estamos dando en todo el país, usted ve que se han secuestrado algunas cantidades ya importantes, porque estamos haciendo controles cada vez más estrictos en las rutas, y estamos mejorando el sistema de inteligencia criminal para poder a veces, bueno, de algún dato, de alguna denuncia, de alguna situación, poder avanzar a desmantelar la banda, digamos, ¿no? Bueno, y en la capital federal es importante también tener una acción muy eficaz, y en la zona sur, evidentemente, ahí hay distribución importante de drogas y a otros lugares de la capital. Ministra, no quiero marcarle la agenda a todo. Yo no sé si hay alguna cosa que le importe decir, se ha tomado esta delicadeza con este frío de venir hasta aquí, pero nosotros queríamos hablar estrictamente de River y de este proyecto que se pone en marcha mañana para la zona sur. ¿Quiere decirle algo al vecino de Buenos Aires a propósito de esto? Que tenemos mucha confianza en la participación de los vecinos en la política de seguridad, porque la política de seguridad, la primera afirmación que podríamos hacer es que es un derecho. La gente tiene derecho a vivir segura, tranquila y a no estar preocupada cuando su hijo vuelve tarde del trabajo o de la escuela. Por consiguiente, si es un derecho de la gente, es un deber del Estado garantizarlo. Pero, la verdad que sería una simplificación decir que sólo con policía o sólo con políticas activas del Estado vamos a poder resolver el problema. Si no hay también un compromiso de la gente en colaborar, en diagnosticar... ¿Y cómo lo ejecuta? ¿Cómo colabora la gente? Bueno, nosotros estamos constituyendo mesas barriales y zonales en todo el país, pero bueno, claramente hemos empezado por la capital, con muy buenos resultados, muy interesantes, porque la gente dice y cuenta y señala cosas que a veces no podríamos saberlas si no fuera por esa participación. Y la gente es también la que nos va a decir dónde necesita más policías, porque la calle es oscura o por distintas razones. Entonces, bueno, con toda esa información podemos hacer un mapa del delito más preciso y por consiguiente buscar las medidas para solucionar los puntos más sensibles. Ministra, muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido muy amable. La Ministra Nilda Garré. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes para la parte final de Bajada de Línea. Qué rápido va todo, ¿eh? La semana que viene, a esta misma hora, estaremos hablando de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Algo muy importante que se va a votar es la ley de comunas. Y mucho nos tememos que la gente no sabe demasiado al respecto. A ver si con este esfuerzo del equipo de producción de Bajada de Línea podemos entender algo más. El próximo 10 de julio los porteños deberán elegir jefes de gobierno, legisladores y a los integrantes de las comunas. Pero, ¿qué son las comunas? Las comunas son 15 pequeñas unidades político-administrativas en las que se divide la Ciudad de Buenos Aires. Sus delimitaciones concuerdan con la traza de los barrios porteños. Cada comuna constituirá un distrito único. Contará con una junta de 7 miembros y un presidente, elegidos de forma directa a partir de un reparto proporcional de los votos. Las 15 comunas porteñas comenzarán a funcionar el próximo 10 de diciembre y su mandato se extenderá por 4 años. Su principal finalidad será planificar, ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y de los espacios verdes. También podrán generar sus propias políticas culturales y sociales. Las comunas serán controladas por un consejo consultivo integrado por vecinos y organizaciones no gubernamentales. Téngalo en cuenta. Antes de presentarles un par de encuestas de nuestros amigos de Julio Aurelio Aresco, vamos a ver qué nos dicen en los tuits. Bueno, tenemos algunos, Víctor Hugo. Por ejemplo, el de Marcelo Ramal que tuiteó, El delito no surge de la pobreza, sino de la descomposición de la clase dominante y sus fuerzas de seguridad. Jorge Tellerman, por otra parte, tuiteó, Estamos de acuerdo con mayor presencia de efectivos en las calles, pero ello debe articularse con las autoridades locales. Y agrega, la inseguridad es una sola y los instrumentos para combatirla en la ciudad son dos, las fuerzas federales y la local. Bueno, y hay uno más de Jorge Tellerman. Por eso estamos proponiendo la Autoridad Metropolitana de Seguridad que incluya también la coordinación con la provincia de Buenos Aires. Todos estos tuits en arroba BDL Víctor Hugo. Muy buenos participantes, además activos e incisivos, como nos gusta. Enseguida vamos a cerrar el programa con un poco más de ese humor cordobés que me parece va a ser un comentario obligado entre quienes vieron bajada de línea de hoy. Las encuestas de Julio Aurelio Aresco. Muy bien, Víctor Hugo. Bueno, Aurelio Aresco sobre 1.031 casos ha realizado dos encuestas. La primera, intención de voto a jefe de gobierno. Bueno, los resultados son los siguientes. 39,90% votarían a Macri Vidal. 32,95% Filmus Tomada. 7,47% Solanas Zessler. 3,98% Kravitz Tellerman. Bueno, vamos a la segunda encuesta, Víctor Hugo, sobre intención de voto a presidente. Aquí tenemos los resultados. 38,2% Kirchner Vudú. 16,1% Dual de las Neves. 14,8% Alfonsín Fraga. Y por otra parte, 8% Carrió Pérez. Estos son los resultados de las encuestas de Aurelio Aresco. Víctor Hugo. Muchas gracias, Julieta. Vamos a recibir nuevamente a estos increíbles humoristas de la ciudad de Córdoba, de Canal 10, de la Universidad Nacional de Córdoba. El Partido de los Comunistas Demasiado chullo para pertenecer al Partido de los Comunistas. Ya sé de quién hablas, pero mira, hay algo que yo les rescato. Hay algo que yo les rescato. De Vudú estás hablando, ¿no? Claro, del muñeco. Del muñeco Vudú. Hay algo que yo les rescato, que tienen pasado en el partido que voté yo siempre, mira. Pero yo no entiendo. El Partido del Ingeniero Alzogaray. Ah, y ese era un señor. La UCD. Ese era un señor. Ese era un señor y ese era un partido político, ¿eh? Porque yo, mira, le han difamado tanto a la hija que se quedó con esto, que se quedó con aquello. Por unas pieles, por unas cosas, unas pieles, unas fotos, unos terrenos. Un hotel en Palermo. Bueno, la chica se hizo cargo de la privatización de Entelche, se hizo cargo de la privatización de los ferrocarriles, se hizo cargo de tantas cosas. Ya si no merece uno estar bien, con tanto trabajo, ya no quedás. Obvio, si ya no te podés quedar en este país con un hotel a por haberte hecho cargo de las privatizaciones que Carlos la mandó, bueno, ya, esto es el país. No, ella presa, los señores presos y todos los negros rompiendo estaño. Exactamente. Esto es a lo que nos quieren llevar. Sí, sí, sí. Esto es a lo que nos quieren llevar. Es así. Pero la verdad, volviendo al tema del vicepresidente de la señora... La señora, ¿por qué te crees que lo eligió? ¿Por qué? Por lo churro. Y sí. Hicieron campaña en Buenos Aires, lo pusieron nervioso a superpibes, lo pusieron nervioso, le pegaron toda la capital, ¿con quién? Con Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, con el otro, con el Filmus, el comunista ese que se había hecho cargo de la educación y de todo. Educación. 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 Educación era la que te daba tu padre, cuando te acometaba con un correctivo, te daba. Y ahí eso era acomodarte en la vida. Váyase sin comer a la cara. Pero por supuesto, en penitencia, cuando en un padre, exacto, te podía humillar, te podía la maestra mandar y te ponía en todo el curso y vos todo el curso te mirabas como estabas contra la pared. Orejas de burro le vamos a poner, orejas de burro le vamos a poner, orejas de burro le vamos a poner, eso era educación, no es esto, notebook para todos. Ahora los chicos, ah, no tienen mejor idea, se cae el techo en el colegio, ¿qué hacen? Toma en el colegio. Ah, ¿qué van a llegar al techo? ¿Qué interdisciplinariedad ahora? Por supuesto. Ay, me clamo, música es que me tengo. Magdalupi y Hugo Curleto se llaman de la Universidad Nacional de Córdoba. Es el primer canal digital del interior del país que Hablavisión no lo permite en su grilla. Nos cuentan desde Córdoba. Son geniales. En este mismo momento, son absolutamente geniales. Los vamos a tener cuanto se pueda. Les agradecemos muchísimo y nos reencontramos el domingo. Gracias, Julieta. Allá vamos, Gerardo. Hasta el domingo, si Dios quiere.